de estar acá en otro aniversario, íbamos a venir en helicóptero con mi amigo y compañero vicegobernador José Cáceres porque teníamos una audiencia a las 10, la suspendimos y le digo vamos en el auto. Me subí al auto manejando él al lado mío y Sergio se va dándome mate porque quería entrar en el acceso a seguir. Y tiene razón lo que dice Cristian, seguir es otra cosa después del acceso, es más seguir, seguir es más seguir. La verdad vinimos con José recorriendo despacito el acceso y está bien, ya está, ya lo hicimos y era nuestra obligación hacerlo, pero de tanto en cuanto es bueno, como dice Cristian, recordar la peregrinación que fue durante décadas, 50 años o más para que ese acceso esté hecho. Y la verdad, Seguí tiene todo para crecer, tiene para crecer porque tiene dirigentes como Cristian, tiene gente que está aquí y que lo acompaña y también tiene una provincia, Entre Ríos es otra, el marco que le da la provincia de Entre Ríos a ciudades, a pueblos como Seguí es otro, Entre Ríos es una provincia marginal, entre todos los entrerrianos, pero entre todos en serio le hicimos crecer y hoy cualquier localidad que tiene, como tiene Cristian y como tienen los demás amigos y compañeros intendentes de todo el departamento Paraná que están aquí, pueden crecer porque las condiciones así se dan. Así que agradecerles por esta invitación, que sé que de nuevo Cristian y el pueblo me invitan ya no porque soy gobernador, no es una cuestión protocolar, sino porque me consideran un amigo de Seguí como yo también me considero un amigo de cada uno de ustedes. De corazón desearles un muy feliz cumpleaños, muy feliz aniversario, a seguir trabajando con esfuerzo entre todos, más allá de la ideología política, religiosa, lo que sea, hay que trabajar todos juntos para que siga siendo Seguí, Entre Ríos y la Argentina, el lugar más lindo del mundo. Muchas gracias, gracias, nuevamente feliz cumpleaños y nos vemos pronto.